Música Desde hoy en Madrid podrán observarse por primera vez ejemplares del felino más amenazado del planeta. Al igual que el panda, el lince ibérico es una especie única y muy especial. No solo por ser el felino más amenazado del planeta, o por ser una especie tan vinculada a nuestra naturaleza salvaje ibérica, sino también por haber estado muy cerca de su desaparición. Fruto del trabajo coordinado entre todas las administraciones y instituciones aquí representadas, pudo ser recuperada y hoy con satisfacción podemos contar esta historia de éxito y de recuperación. Estos animales presentados aquí hoy, la hembra jazmín y el macho calama, nos ayudarán a conocer dicha historia, a explicar la importancia de la preservación de la naturaleza y la biodiversidad, el trabajo realizado por cientos de técnicos y especialistas de las administraciones públicas por preservar sus ecosistemas garantizando su futuro, a la vez que se trabajaba de manera urgente in extremis por su reproducción en cautividad para poder reforzar sus poblaciones escasas. Estos ejemplares que según los expertos no eran aptos para el programa de gría al haber pasado parte de su vida o toda ella en cautividad, tampoco podían ser devueltos al medio natural. Sin embargo, a través de acogidas como esta pueden seguir contribuyendo a la protección, conservación de esta especie y al fomento, concienciación de la sociedad, así como a la divulgación de la situación y de los problemas del lince en la península ibérica. La llegada de estos animales a ZOO Acuarium de Madrid hoy no hubiera sido posible sin la colaboración y la confianza recibida tanto desde la Junta de Andalucía como del Ministerio de Alimentación, Agricultura y Medio Ambiente y del Organismo Autónomo de Parques Nacionales. Hace algo más de 20 años se dio la voz de alarma sobre el grave estado de amenaza de la especie. Entonces no llegaban a 100 los ejemplares en estado silvestre distribuidos en la sierra de Andújar de Jaén y en el área de Doñana. Pero el esfuerzo conjunto de las administraciones y de todos los sectores implicados ha permitido salvar al lince ibérico de la extinción. El programa de conservación del lince ibérico, coordinado por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y enmarcado en la Estrategia Nacional para su Conservación, es un ejemplo de éxito que implica tanto al sector público como al privado y a la sociedad civil. La próxima temporada se realizarán sueltas de alrededor de 50 ejemplares nacidos en cautividad durante este año y esto reforzará a las poblaciones de estas nuevas áreas de reintroducción. La conservación del lince ibérico es, sin duda, uno de los máximos exponentes en la historia de la protección de la naturaleza en España.